Nadie como tú avanza de su siguiente capítulo acompáñame y entérate conmigo aquí te voy a platicar sobre absolutamente todo tu periódico novelero al instante Salvador y Jonás se pelean porque Jimena es la mujer de ellos o sea Jimena es el amor que ellos siempre anhelaron tener ella es una mujer súper delicada femenina muy hermosa muy bonita entonces estos dos desde muy chicos han estado pensando en Jimena como la más valiente de todas esto es lo que le llama la atención de ellos Hugo y Raimundo se reúnen para hablar sobre la prueba de ADN Raimundo le dice que si sale positiva lo que él tiene que hacer es callarse la boca para no divulgarlo al pueblo dudo que Hugo haga esto quizás Hugo se va a poner con Jonás para hacerle daño a Salvador o quizás a Eduardo bueno uno nunca sabe no se sabe lo que pueda pasar Romina le dice a Tristán que quiere acostarse con él antes de ser operada Tristán acepta pero ya luego se cansa porque Romina simplemente lo busca para utilizarlo aunque suena extraño hay mujeres que llaman a hombres para utilizarlos también Romina está utilizando a Tristán como su pasatiempo favorito pero ya Tristán se está cansando porque su corazón le comienza a pertenecer a Toña Toña está embarazada ya se da cuenta que tiene por lo menos dos o tres semanas de embarazo esta noticia le cae de sorpresa a Tristán así que tendrá que ponerse los pantalones ajustarse para trabajar más duro de la cuenta Tristán le pone límites claros a Romina y termina con ella luego de acostarse con ella Romina se prepara para la operación que tanto ha anhelado supuestamente quiere ayudar a Begoña pero todo esto es una mentira esta mentira llegará lejos porque Romina se verá en el borde de la muerte así que Romina morirá en la operación estas son las cosas de la cual se ha platicado y Toña luego va a revelar que está embarazada y curiosamente Romina comienza a sentir algo por Tristán algo más que pasión algo de amor justamente cuando se da cuenta que Toña está embarazada todo esto más en la telenovela nadie como tú